Bienvenidos al canal de compra-venta y renta de viviendas en El Salvador. En este canal encontrará propiedades que se ajusten al presupuesto de nuestros clientes. Podrá encontrar terrenos, casas, locales y todo tipo de propiedad, para uso personal o para inversión. Nos complace en esta ocasión mostrarle la propiedad que a usted más le interese. Así que acompáñenos en este recorrido. Hola amigos que están viendo este canal de Tu Casa S. Mira aquí estamos en esta ocasión mostrándole una propiedad en una lotificación por el Cerro Colorado. La casa en mención es esta la que les vamos a mostrar. Es una casa bastante grande. Y pues quiero que vean como un poco enfrente de la casa. Miren es una casa bastante grande con espacio de cuchera para tres vehículos. Vamos a tomar una parte de la casa y la otra se la vamos a hacer video con fotos. Porque no está la persona que nos da acceso. Esta tiene un área de sala súper amplia. Mide como 8 por 4. Más o menos son como 32 metros de... 32-34 metros de sala. Entonces esta casa está muy pero muy bonita para que ustedes puedan verla. Vamos a mostrarles solo una habitación. Como les digo el resto vamos a hacerlo con fotos. Solo para que vean los acabados de esta vivienda. Y la estamos ofertando en la zona de San Rafael Cerro exactamente por una notificación por el Cerro Colorado. Solo para que vean los acabados de esta vivienda. Miren este hermoso baño que se había hecho esta casa con acabado. Así es que vamos a mostrarles solo para mostrar la cocina. Para que la vean la gente. Y el área de comedor. Y el área de comedor. Y el área de comedor. Eso es lo que...